La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia. Hola, ¿qué tal? Sergio, buenas noches. Saludos para usted, para Arley Durán, para Hernán Junior González y para todos los televidentes de Extratiempo en el departamento y en todo el país. A mis espaldas, la refinería más grande del país, la refinería que está ubicada aquí en Barranca Bermeja. Y bueno, todos contentos porque Alianza Petrolera ha retomado el liderato del torneo de ascenso, del torneo Postobón. Hoy, con una victoria contundente, venciendo tres goles por cero al equipo de la Academia. A continuación, la nota que nos ha presentado, o que nos presenta nuestro compañero Luis Alfonso del Pocho Molina. Con goles de Filigrana, de Vos y Stevenson Santana, Alianza consiguió una nueva victoria en territorio petrolero, derrotando tres goles por cero al equipo de Academia. Lo que le sirvió para olvidar una semana bien difícil por no poder entrenar en el estadio Daniel Villa Zapata. Sí, un partido muy luchado y gracias a Dios lo sacamos adelante. Gracias a Dios se ganó, se marcó y que la gente salió contenta. Sí, sí, tenía la confianza y gracias a Dios lo pude hacer. ¿Qué pensaba en ese momento? No, no, en hacerlo y dedicárselo a mi papá. Alianza mostró buen fútbol, tocó el balón y le sacó provecho a la temperatura. Los jugadores saben que fecha tras fecha el juego colectivo los hace fuerte en territorio petrolero. Se gana bien, se gana caliosamente tocándole las pelotas al equipo y hay que saber respetar la cancha. El equipo visitante reconoció que Alianza Petrolera fue superior a ellos y que en los descuidos en la parte defensiva les hizo perder el partido en la tarde de hoy. La parte de atrás nuestra, errores individuales que se cometieron cuando el equipo estaba llevando bien su compromiso. Sin ningún afán cometemos una falla en el primer gol, una desatención y no la cobraron. Se viene el próximo fin de semana un partido duro frente a la autónoma, pero con el trabajo de Ruiz, Filigrana, De Vos y el equipo en general esperan continuar en los primeros puestos. Esperamos que esta semana la dirección del Inderva le permita trabajar al equipo Alianza Petrolera en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. No es más, en la información que hemos presentado con la cámara de Libardo Rueda, Luis Alfonso del Pocho Molina y este servidor Ariel Quiseno Mendoza. Para todos, chao, chao, feliz noche. La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia. La Alianza Petrolera